¿Los objetos pesados, masivos, caen más rápido que los objetos ligeros? Ya vimos experimentalmente que no. Pero, como decíamos hace un momento, hay que medirlo para afirmar. La diferencia entre Galileo y Aristóteles es que Aristóteles era más un pensador que un experimentador. En cambio, Galileo fue el fundador de la ciencia moderna experimental. Por lo menos, casi considero como el abuelo de los biólogos experimentales. Nada más que no hizo cosas de biología. ¿Qué fue lo que hizo él? Básicamente, lo que hizo fue medir la distancia que recorría la longitud entre el punto inicial y el punto final de caída de longeza. Decaída o gravitación. Gravitar es caer. Alguien va caminando ahí, se cruzca y gravita hacia el suelo. Gravitar es caer a tierra. Es gravitar. Ha cambiado un poco la sección de término desde los trabajos de Newton. Entonces, Pero no solamente había que medir la distancia o la longitud, sino que había que medir también el tiempo de caída. Dividiendo la razón o la proporción entre la distancia o longitud y el tiempo, obtenía la tasa o rapidez de caída. Esto es la descripción del cómo caen las cosas. La cinemática contesta al cómo cambian las cosas, en particular al cambiar de posición. Aquí hablamos de la posición X inicial, o X0, y la posición X final. Esta altura y el suelo. Pero hay que medir la longitud y hay que medir el tiempo transcurrido. Entonces, esto es lo que escribe la cinemática. ¿Cómo cambian las cosas? Y quizá podamos extrapolar esta definición. ¿Cómo cambian las cosas? Al cómo cambian. Ya saben lo que dijo Mercedes Sosa. Todo en el universo. ¿Cómo cambia no solo la posición de un objeto que cae, sino cómo cambian las cosas que hayan visto que cambian en algo, en sus propiedades? En biología. ¿Ustedes les interesa entender o aprender cómo pueden usar los principios de la mecánica, de la física, pero no porque quieran ser físicos o mecánicos? Bueno, a veces es bueno saber algo de mecánica, porque cuando se descompone el carro, no, no es la mecánica, no. La mecánica del estudio del movimiento. ¿Bien? Si no, voy a andar al mecánico a pedir la asesoría de declara para su examen, porque entonces quizá me voy a ir. La noche me voy a ir a su examen. Sino la mecánica como disciplina de, como un pedacito de la física. Es decir, de esa descripción del universo. ¿Qué es el universo? ¿Cómo es el universo? ¿Cómo cambia todo exactamente? ¿Qué tipo de cambios? Por ejemplo... ¿Cuándo se va a hacer un segundo? 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 Ah, bueno, el trono, el... ¿Esto qué es? Un encendedor. ¿O qué es un encendedor? Siente. ¿Qué tiene adentro? Gas. ¿Gas? Algo. Luego vamos a ver qué es. Se ve un líquido. Se ve un líquido. Si abro yo, si aprieto yo este botoncito, que es una válvula, ¿qué va a suceder? Oigo un ruido. Y empiezo a percibir un olor no muy agradable. ¿Sí? Yo no fui, yo no fui, no sé si fui yo. Aquí me apreté con el dedo y sí. Pero además, hay otro proceso. Algo diferente, algo que no había antes. Entonces, también son cambios. Este líquido, en realidad, la abrí la válvula, cambió. A ese algo que no veía yo, pero que sí oía. Y que además, ese algo puede encenderse y formar una flama. Entonces, también son cambios que también podría yo describir cómo son. Pero describir cómo son, inicialmente en función de esta cantidad de variable. Yo puedo tomar un cronómetro, apretar la válvula y medir el tiempo que tarda en vaciarse. Esto será un desperdicio. Pero lo puedo hacer. Lo experimentando. No, 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 no. Quiero conocer cómo es el universo. Quiero ver cómo cambia. ¿Qué otro tipo de cambios? Papel, el papel que me dio ayer. Pero hagamos acá una prueba con otro pedazo de papel. ¿Esto qué es? Un pedazo de papel. ¿Qué pasó? Cambió de tamaño. Lo puedo volver a unir y regresaría a ser del mismo tamaño. Y estos que son, sigue siendo papel. No ha cambiado. Si le hago así, ¿qué sucedió? Cambió de forma. Sigue siendo papel. Estos son cambios físicos. Y yo puedo tratar de medir cómo son estos cambios. Si no, me van a correr de aquí. Si no, me van a correr de aquí. Ya no es papel. Ahora es algo diferente. Tiene propiedades diferentes. Ahora es carbón. Esto ya no fue un cambio físico. Fue un cambio químico. Bueno, esto entonces no forma parte de este curso. Formará parte del curso de química. Si lo que nos interesa conocer en el universo cambia en sus propiedades intrínsecas de materia o de energía, ya no será competencia de la física sino será competencia de la química. O a veces se mezclan en una interdisciplina de la física y la química que se llama físico-química. Que vamos a ver pedacitos de ella más adelante. Pero lo que voy es con esto. A lo mejor no puedo yo. No me compende y no me interesa. Tratar de entender qué sucedió con el papel que estaba aquí. Que ya no es papel, ahora es carbón. Pero quizás sí pueda yo tomar un cronómetro. Y empiezo a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. No pasó nada. No sí pasó algo. Hubo un cambio químico. Mi dedo estaba chichado. Estaba detenido. No me interesa saber a mí como físico qué le pasó al papel. Pero sí podría yo estar interesado en entender cómo fue el cambio de la condición de papel en función de esta variable. Y entonces, ya sé que fue un cambio en el que papel dejó de ser papel. ¿En qué se convirtió? En carbón. Cambió su estado químico. Sus propiedades químicas. Entonces, quizás lo que yo quiero saber es, vamos a llamarle Q de química, en función de T. ¿Cómo cambió esto en función de esto? Y entonces, esto sería competencia, o estaría inventando, no inventando, estaría utilizando la cinemática para entender cómo, qué tan rápido, cómo fue esta tasa de cambio, o rapidez. Sería cinemática de cambios químicos en la materia, o cinemática química. Aunque no diga exactamente así, yo puedo decir, bueno, a lo mejor lo que no me interesa es el cambio del papel en carbón. Lo que me interesa es una molécula que encontré en un organismo, que sé que cuando a esa molécula le pongo azúcar, el azúcar se... Bueno, un azúcar, no un azúcar en particular, almidón. El almidón es azúcar larga, azúcar grande. Es un polímero de azúcar, es un polisacárido. El almidón, sé que cuando le pongo esa proteína, el almidón se rompe en cachitos. El azúcar es más simple. ¿Cómo se llama esa molécula que le puse al almidón que la rompe? En cachitos. ¿Encima de quién? Bueno, es enzima de todos nosotros, la tenemos en la saliva. Luego vamos a hablar de esa propiedad también. Pero las enzimas son cosas biológicas, moléculas biológicas, que modifican a otras moléculas. Hacen cambios trínicos en las moléculas. Esa enzima se llama amilasa. Porque rompe el almidón en azúcares más simples. Pero este proceso, este cambio de almidón en azúcares más simples, no es inmediato. Tarda un poquito. Pueden hacer experimentos en su casa hoy fácilmente. Si tienen un sobrino, hermanito, primo, más pequeño, en preferencia de bebé, a lo mejor esto es más fácil porque producen más saliva. Si ya lo dejan a mamá, voy a apuntar. En la saliva hay amilasa. Y la amilasa rompe el almidón. Pueden poner un poquito de migajón, de pan blanco, o un poco de plátano, por ejemplo. agregarle saliva y van a ir viendo cómo cambia la consistencia del migajón o del plátano y se va haciendo como más blanco. Porque uno de los principales componentes del migajón y del plátano es el almidón. Si yo le pongo amilasa, ese almidón se va a estar montiendo en azúcares más simples y va a estar cambiando la apariencia del migajón. De hecho ya no va a ser migajón. A mí me va a hacer migajón babeado, ¿no? No, son azúcares simples. No solamente como si tomara el migajón que lo pusiera en agua, el migajón mojado, o un plátano que lo pongo en agua, nada más siquiera un plátano mojado. No, se transforma sus propiedades químicas. Ya no es plátano, ya no es almidón de plátano. Ahora son azúcares más simples provenientes inicialmente de almidón de plátano. Y puedo medir el tiempo que tarda esa transformación. Es una biomolécula. Las biomoléculas las estudiamos en qué? En bioquímica, ¿no? Y si yo estudio los cambios químicos en una enzima en función del tiempo, estoy entonces haciendo cinemática bioquímica. Lo más común es hacerla con enzima expresamente. Vamos a decir, enzimática. Enzimática. Cuando me dicen enzimática, aunque no me crean. En caso de cuando lo escribo yo, Dios y yo sabemos lo que escribo. Ya después nada más Dios. Y como Dios no existe, nadie lo entiende. Bueno, no hay evidencia. Alguien decía, decía que es una buena hipótesis. Bueno, ok. Entonces, cinemática, bioquímica, enzimática. Pero suena muy complejo. Nos quedamos nada más con cinemática enzimática. Ya les suena más parecido a algo que hayan leído por ahí o escuchado. Visto, o fallan a ver el curso de, ya no se llama bioquímica o no, no se llama estructura y función celular. Uno. Algo así. ¿Sí, no? Bioquímica 2 ya no se llama bioquímica 2. Estructura y función celular 2. ¿Por qué? Bioquímica solamente nos hablaba de una parte. De las propiedades químicas de la materia. Y veían el ciclo de Krebs, y veían el ciclo de Krebs, empieza con la glucólisis, en la que la glucosa se oxida a través de la fosforilación en el carbono 6. Se forma glucosa 6-fosfato. Luego se vuelve... ¿Se isomeriza? Sí. Se isomeriza a fructosa. Bueno, como ya está fosforilada, es fructosa 6-fosfato. La fructosa se vuelve a fosforilar en el carbono 1, entonces se forma fructosa 1-6-difosfato. Y así se sigue oxidando, llega a piruvato. El piruvato se oxida a acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A luego reacciona con el oxaloacetato y forma acido cítrico o citrato. El citrato se isomeriza a eso citrato y etcétera, etcétera. Se sigue oxidando hasta que finalmente se forma el oxaloacetato, que va a reaccionar con otra acetilcoenzima A, que viene de otra glucosa, que viene de la glucólisis. Está perfectamente. Ya aprendí la bioquímica. Ya sé cómo son los cambios en las biomoléculas en el metabolismo fundamental. Muy bien, joven, pero ¿eso dónde sucede? Pues creo que aquí en la esquina, a la derecha, fue donde me dijeron que sucedía eso. ¿Dónde sucede el ciclo de prensa? ¿Dónde sucede la glucólisis? Por eso es que el curso de bioquímica se integró con algo parecido a biología celular, ya no existe biología celular. No, integramos ambos cursos para saber dónde, caramba, sucede el parolismo. La glucólisis sucede en el citoplasma, principalmente en reacciones que son, las podemos recusir hasta en un vaso de precipitados, poniendo los azúcares y las enzimas, y así obtenemos ATP y finalmente P4. Sin embargo, si intentamos hacer lo mismo poniendo el virubato, o incluso el acetilico enzimal y el oxaloacetato en un matraz, y le echamos ADP para que se forme ADP, no pasa nada. Porque se requiere un organelo particular que es la mitocondria. Por eso otras bacterias no tienen ciclo de creces. Además, las mitocondrias son descendientes de bacterias, a través del procesamiento sintiótico. Pero entonces, ¿por qué no sucede? Si estoy reconociendo lo que sucede en la mitocondria, le puse el oxaloacetato, le puse el acetilicoenzimado, y le puse el ADP para que se forme ADP. Es más, le eché también el fosfato, para que la ADP se detalle el fosfato. Como lo puedo hacer en el caso de la anopólisis, en un vaso de precipitados. ¿Por qué no sucede? Porque depende de la estructura. Depende de la estructura celular y de los organeros celulares correspondientes. Entonces, hay que entender la bioquímica en vivo, aunque hagamos modelos experimentales in vitro. Ese es el objetivo del investigador propio en ciencias biológicas. Y para eso es mejor que entienda los fenómenos como un todo. Y no nada más lo que fue sucediendo con esa evolución del conocimiento, que yo en tiempos de Leonardo caía todo el conocimiento humano en una cabecita humana. Hoy en día, y a partir de décadas, siglos, fue creciendo tanto el conocimiento que nunca había en una cabeza humana. Fue por eso que se inventaron las disciplinas, las especialidades, pero terminó sucediendo que el biólogo celular no entendía ni jota del metabolismo, y el bioquímico no entendía ni jota de dónde suceden las reacciones que estudiaban en el mataz o en el paso de precipitados. Entonces, tratando de resolver eso en la formación de los futuros biólogos experimentales creo que integramos de lo que es seguridad y biólogos. Y puedo decir, ya no existen estudios. Sí existen los dos cursos, pero integrados en un nuevo concepto didáctico que es la estructura de física. El curso de física biológica, no... ¿Cómo se llama? Ordenación de la estructura de biología experimentada. Aunque es bueno entenderlo porque... Las razones de ese cambio... Nos natió la ciencia misma, la comprensión del fenómeno que estamos estudiando los investigadores y que necesitamos que los futuros investigadores, que son ustedes, entiendan de esa manera. ¿Bien? Y no los podemos seguir entrenando en el siglo XX o no, como nos entrenaron a los científicos de ciencias biológicas en el siglo XX. Decimos, por favor... Gracias. 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 Gracias.